Delta del Ebro Aquí empezó todo Si tienes ganas de saber un poquito más sobre Roshi Ven, siéntate aquí conmigo que voy a hablarte largo y tendido Para poder hablarte de Roshi, primero te voy a decir qué significa Roshi De dónde viene Roshi Y es muy sencillo, ¿vale? Roshi es la R.O. de Rodríguez, mi segundo apellido S. de Sotodosos, mi primer apellido La H es una letra que siempre me acompaña ya que mi nombre lleva H, ¿vale? C.H. Christian lleva H Y la I porque faltaba darle un toque Por lo tanto, Roshi tiene este significado No buscáis otros significados porque no lo hay Roshi es el Delta del Ebro Y el Delta del Ebro es Roshi Aquí nace todo, un sueño, una ilusión Os pongo en situación Pescando a spinning llevo relativamente poco Unos 10 años, ¿vale? Yo pescaba, pero de otras modalidades Entonces, desde que conocí a quien me lo enseñó todo Alguien que le tengo muchísimo que agradecer Por supuesto, lo voy a nombrar Es Raúl Martí, ¿vale? Las jornadas a su lado es como aprender Yo que sé, 10 veces por encima Lo que aprendo en una jornada es lo que aprendería en 10 Si fuera solo o algo así Por lo tanto, le estoy muy agradecido Desde aquí le mando un saludo Que le quiero mucho Saludos, Raúl Siempre he tenido la curiosidad de utilizar cosas mías De crear cosas mías Incluso de que la gente utilice cosas mías Es algo que siempre me ha gustado Entonces, en el mundo de la pesca no iba a ser menos Digamos que, como no podía hacer cañas Porque cañas de bambú no tenía por aquí Me decidí a hacer señuelos A crear señuelos de pesca El primer señuelo que hice Fue un señuelo en el taller de mi tío Antonio Que tiene un torno convencional Y con un trozo de madera de pino Era aquello cuadrado, no era ni redondo ni nada Fue el primer señuelo que hice Con su ayuda Con una forma así, tipo ovalada Para hacer un paseante de superficie Con plomo, alambre Pero alambre de este galvanizado O sea que eso se dobla Pero lo pinté a spray Así un poquito cutre Pero es algo que Este es el primer señuelo de Rossi Que lamento mucho Pero no tengo ninguna fotografía Es un señuelo que lo utilicé Movía bien Porque movía bien Pero no llegué a tener así ninguna foto Ni nada Ahora la verdad que me pena Me pena bastante El no tener una foto de aquel señuelo Pero bueno, es lo que hay Estamos hablando más o menos De allí del 2011 o así Entonces me entra el gusanillo Y como hacer el torno no era mío Era de mi tío Yo no podía estar siempre yendo a su casa Y demás a tornear las piezas Pues decido que en vez de hacer señuelos de madera Indago un poquito más Y me quiero meter en el mundo de la resina ¿Vale? El mundo de la resina También es muy complejo Porque tienes que Las medidas que hay que tomar Y todo eso Pero sí que es verdad Que la madera tiene eso Tiene aquel Que enamora ¿Vale? Ya su propio Pero la materia prima ya Enamora La verdad que Un aplauso por todos los artesanos Que trabajan la madera Es una pasada Yo sinceramente Me tiré más para la resina La resina bicomponente Luego si querías hacer que flotara Pues le tenías que poner microesferas Y todo el rollo ese ¿Vale? Aquí ya sí que ponía el alma De acero inoxidable Y todo eso Ya un poquito más Elaborado Estamos hablando ya Que pues 2012 Estamos en el 2012 Y ya Saco Pues una serie de señuelos Que tú Los hice primero en madera En madera de balsa Porque es muy manejable Muy maleable Digamos Para hacerle las formas Y demás Y de ahí le sacas Un molde de silicona Para Hacer las copias En resina Yo todo motivado Ya me hice un logo Yo ya tenía un logo Y un nombre Y era Roshi O sea Desde aquí Ya se llamaba A Roshi Veréis que hay unos cambios Del logo ¿Vale? Porque por ejemplo Cuando hacía los señuelos Era Roshi Handmade Lures Después Ya ahora os cuento Tuve que pasar A Custom Lures Porque ¿Qué pasaba? Que cuando hacía una tirada Muy grande De señuelos De señuelos De resina De las copias Que hacía Al acabar Me dolía la cabeza Y eso que Trabajaba con una cabina De extractora Una cabina así Con su tubo A la ventana Y todo el rollo La mascarilla Unas mascarillas De estas así potentes Pero aún así Me dolía la cabeza Y yo pensaba Puf esto La verdad que no Yo prefiero la salud Antes que Antes que Jugármela Por unos señuelos Entonces Ahí es cuando Di un cambio Y lo que decidí fue Comprar señuelos Sin pintar Y yo los pintaba De ahí el Custom ¿Vale? Los customizaba Además también Lo que hacía Era que me enviaban Señuelos Los reparaba Los volvía a pintar Y todo esto O sea Un curro importante No era crear señuelos Pero sí que es verdad Que seguía desarrollando Mi instinto De creación Y todo eso Eso Este intervalo Pues estamos ya hablando De 2014 ¿Vale? 2012 13 2014 Es todo este intervalo Ya es en 2015 Cuando yo ya Por situación laboral Decido elegir O continuar trabajando Para alguien O intentar cumplir Mi sueño Y mi sueño es Vivir del mundo De la pesca Poder vivir de ello Del mundo de la pesca ¿Vale? Entonces es ahí Cuando decido Dar un vuelco Ya crear Una marca Como tal Y la empresa Que a mí Me suministraba Los señuelos Sin pintar Ya Ya me los pintaba Ya me los empaquetaba Y ya venían directos Para vender Estamos hablando Que de un artesano Ya pasó a ser Una marca Un poquito más A nivel industrial ¿Vale? Mucho menos fue algo fácil Muchos impedimentos Muchas piedras En el camino No es algo De lo que me enorgullezco Porque no me enorgullece El trabajar El vender Señuelos Que son copias Como quien dice Son señuelos Que están basados En otros señuelos ¿Vale? Son unos moldes Que te facilita La fábrica Y tú Esos moldes Puedes modificar Alguna cosa Y puedes pintarlos A tu gusto Y todo el rollo ese ¿Vale? Eso es algo que a mí Pues no me enorgullece En mi pasado Es el pasado De Roshi Pero está ahí Ha sido Fue la forma Que yo vi En ese momento De poder Crecer un poquito Y suministrar La demanda real Que en ese En ese momento Tenía de la gente No fueron tiempos fáciles Pensar que es una empresa Nacida desde cero Con capital cero Sí que es verdad Que con la ayuda inestimable De mis padres De mis familiares Y como no De mi mujer Que bendita paciencia La suya Si no llegase Por esto Por esta gente Que me respaldaba Hubiera sido Imposible llegar Hasta donde estoy Ahora mismo En fin Estamos ya En 2017 Y ahí es donde lanzo Mi primera creación ¿Vale? De señuelo duro Se trata del Seaflight 170 Es un pencil popper Flotante Y ya es Mi primer señuelo Molde propio Nacido desde cero Desde papel y lápiz Y es algo que Cuando me llegó La primera muestra de 3D Se me cayó una lagrimilla Pero no dudé En ir a probar En ir a pescar con él No se podía Porque es plástico Era plástico De muestra solo Pero me saqué Una pedazo de Anjoba La verdad Que muy guapo Un señuelo Que sinceramente prometía La verdad Que 2017 Fue un año de creación Porque creé el Seaflight 170 Y también Me metí en el camino De los Soft Blur Me metí en el camino De los señuelos blandos ¿Vale? Los vinilos Empezando por el RSAT 70 Y el RSAT 100 El RSAT 70 Y el RSAT 100 Fueron los dos Primeros señuelos Con una Carta de colores Pobre ¿Vale? Solo 5 5 colores 5 libreas Pero Tenía esa incertidumbre De que va a pasar Que no va a pasar Es una inversión grande Entonces Es algo que me creó Un poco así De incertidumbre Pero Decidí tirar para adelante Dejar un poquito De lado Los señuelos duros Y continuar Del RSAT 70 Al 100 Ya pasamos Al RSAT 160 Este fue Sin duda El boom de la marca Fue el buque Ha sido el buque Insignia de De Roshi Ha sido Digamos que Subir Si normalmente He ido subiendo Un escalón Al sacar El RSAT 160 Fue subir 5 de golpe Aquí está El RSAT 160 Hay Verdadera diferencia Este señuelo Si puedo decir Que algún señuelo Ha marcado La historia De Roshi El RSAT 160 Yo creo que Sería El probablemente El culpable De que De que hoy Este aquí 2018 Ya fue un año De crecimiento Saqué muchos más colores Además del 70 Al 100 Y el 160 Saqué otro señuelo Que actualmente Está temporalmente Descatalogado Posiblemente Posiblemente Lo vuelva a sacar Nace a raíz Del RSAT 160 Y no es otro Que el RSAT 250 Aquí lo veis Es el cuerpo Del RSAT 160 Pero con cola Curly Como bien digo Actualmente está Temporalmente Descatalogado Es posible Que lo vuelva Que lo vuelva A sacar Volviendo un poquito A los orígenes A lo que es El Delta Del Ebro Residiendo aquí No podía faltar Un evento De Roshi Entonces Con la gran ayuda De Jordi Gallego Creamos aquí Un evento Referencia Un evento Apoyado por científicos Un evento En el que tuvo Una participación Genial O sea El primer año Que lo hicimos Que fue en 2018 Tuvimos 28 barcos Si no recuerdo mal La gente Se lo pasó En grande Una pasada El segundo año Porque hubo gente Que se quedó fuera En 2018 El segundo año Ya 2019 Ya era El año De la consolidación De este evento 40 barcos Más de 100 personas Un evento A oídas A nivel europeo O sea Una pasada Era algo Que hacía falta Aquí en la zona Algo que apoyaba Muchísimo la marca Fue apoyado Por muchísimas más Marcas del sector Más empresas O sea Una pasada Estoy súper agradecido A toda esta gente Continuamos con 2018 Aquí El team ¿Vale? Los chavales del team Hacen la marca Muchísimo más visible La marca Sigue creciendo Exponencialmente Y Decido sacar Otro señuelo De la familia R-Shot El R-Shot 130 Es este Como veis Ya no es proporcional Al tamaño De los R-Shot ¿Vale? Es más Largo Ha sido un señuelo Que ha costado Un poquito Que la gente Se adapte Pero sinceramente Cuando la gente Se ha adaptado Es un killer Más en su caja O sea El R-Shot 130 Es un señuelo Súper polivalente Que te saca Multitud de especies Bien La familia R-Shot 70 100 130 160 R-Shot Del 250 Era una pasada Pero Ahí no se podía quedar La cosa Cada vez Todo iba creciendo más Las tiendas Pedían Roshi La gente Pedía Roshi Y entonces Llegó 2019 2019 La primera La primera creación Que lancé Fue el R-Fallow 135 Un señuelo Que tuve En stand-by Posiblemente Un año No estaba decidido Me gustaba mucho Pero no estaba decidido A sacar un señuelo Tan técnico Por lo que Lo tuve Como bien he dicho Un añito Más o menos Parado Cuando lo lancé Sinceramente Todo un acierto Porque si que se trata De un señuelo Muy técnico Pero es un señuelo Que te da mucho Cuando tu vas lanzando A medida que lanzas Y lanzas Y lanzas A cada recogida Tu le sacas Nuevos movimientos Sinceramente Todo un acierto Si no lo habéis probado Probadlo por favor Porque es una pasada Bien Tan metido En los softlures En los señuelos blandos Decido dejar de fabricar Los señuelos duros Es algo que En vez de aportarme Me ahoga Por lo tanto Como bien he dicho Solo me sentía orgulloso Y me siento orgulloso Del Sifla y 170 De los demás señuelos duros Está claro que si Son de la marca Pero No me siento orgulloso De esos señuelos Como bien he dicho Y decido Liquidarlos Y centrarme 100% En los señuelos blandos Es algo que Día tras día La gente Me envía un whatsapp Me envía un correo Me abre por el facebook Me lo dice Cristian vaya señuelos Que pasada Me acaban de dar El pez de mi vida Eso a mi Me enorgullece un montón O sea Ese pez que tu sacas Es como si fuera mío Incluso me hace más ilusión Los peces esos Que no los que yo saco Los míos propios Sinceramente Es una pasada Cada vez que me abren así Es que casi Se me cae La lagrimilla 2019 marca el camino A una evolución De la marca No paro No quito el pie Del acelerador Y entonces Decido lanzar al mercado El R-Fallow 105 Este sería El R-Fallow 135 Y este El R-Fallow 105 Un caramelito Hay diferencia Una pasada Continúo Que no es poco Y Decido lanzar Cabezas Anzuelos Es algo que me pedían mucho Y es algo que No me gustaba Sacar cualquier cosa Por lo tanto Decidí hacer Varios prototipos Muchas pruebas Materiales de calidad Hasta lanzar al mercado La R-Fall En marzo de 2020 Si En plena pandemia Como quien dice Lanzo al mercado La R-Fall En 50 Y en 30 gramos Llegaba a un punto De inflexión Un punto en el que No sabía que iba a pasar Se paralizó todo Yo estuve Un mes parado No por obligación Sino porque Por obligación moral Creía que Debía estar parado Y me Me dio Sinceramente No me dio Por hundirme Todo lo contrario Decidí aprovechar Ese mes de parón Para Crear Y crear Y crear Y crear Y de ahí Que salió Pues salió Toda la serie R-Fall En 5 10 20 50 Y 60 gramos Nació también El Special Vertical Shad 180 El SVS 180 El SVS 130 El R-Crow 275 Con el Shaky Jig También en este color Una pasada Ya lo veréis También lancé Accesorios Para el R-Fall 135 También ya Para todos los vinilos Vale Los Texas Hook Y Las R-Snap Las grapitas En todos los tamaños En 3 2 1 0 0 0 Y 0 0 0 Y por si fuera poco El Chiquibit 40 Todo esto En 2020 2021 R-Shap 100 Curly Una pasada La verdad Que el catálogo Que tengo Desde 2015 Hasta hoy Me lo dice Si no me lo creo Sinceramente En este día de marzo Aquí en el Delta del Ebro 2021 Encuentro que la progresión Ha sido Una verdadera pasada Y Todo eso Se lo tengo que agradecer A la gente Que me apoya Que esté ahí Que me ayuda Día tras día Que me ha ayudado Y como no A vosotros Los clientes Porque pensaréis Pa pues si yo compro Un Roshi Porque tal y cual Hay gente Que compra Un Roshi Simplemente Porque valora Lo que yo hago Me compra El Roshi Porque se lo está Comprando a la persona Aunque lo compren Las tiendas En los puntos De venta Sabe a quien Se lo está comprando Realmente Y eso es algo Que yo valoro Muchísimo Es que encuentro Que es una pasada Que haya gente Que me apoye De esta forma Vosotros Los clientes Que compréis Porque sabéis Que le estáis comprando A un chaval Que ha creado algo Desde la nada Y que hoy Con una sonrisa En la boca Puedo decir Que vivo de esto No es fácil No ha sido fácil Ni mucho menos El camino hasta aquí Pero es algo Que no va a parar No va a aflojar Esto solo Acaba de empezar Es algo muy bonito Una oportunidad Que sinceramente No voy a dejar escapar Son muchas noches Sin dormir Muchos a cierto error Y lo que sí Que os voy a comentar Es algo Para que Quien tiene un Roshi O quiera un Roshi Aprecie todavía más Un Roshi ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Lo digo Porque estos vinilos Están hechos De manera artesanal Yo podría perfectamente decir Handmade loose ¿Vale? Porque están hechos De manera De forma artesanal Pensad Que cada señuelo Es un molde Está hecho por vertido De forma súper artesanal O sea Pensad Que es un molde Color naranja Uno Color naranja Fluorescente Otro La cola Otro Uno a uno Cada R Shad Tiene un curro enorme Pensad No hay dos R Shads iguales Esto no es inyección Esto no son moldes enormes Esto es Uno a uno O sea Un curro Impresionante Es algo que he dado constancia Porque la gente Posiblemente O seguramente No lo sepa Y Para que valoréis Todavía más Si cabe Lo que es Un R Shad El curro que tiene Roshi detrás Como bien he dicho Roshi es Delta del Ebro Y el Delta del Ebro Es Roshi Mesu E Far Mesu Mesu Gracias por ver el video.